Gente, en este vídeo vamos a ver cuál podría ser el fichaje estrella para el año que viene. En Can Barça veremos el acuerdo de renovación ya cerrado entre el club culé y uno de sus capitanes. Por otro lado hablaremos de la baja en el entrenamiento de hoy y las perlas que tiene el Barcelona de cara al futuro. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la actualidad del Barça y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y en concreto hablaremos de la renovación ya cerrada por el Barcelona de Sergi Roberto. Sergi Roberto seguirá dedicando su vida profesional al Barcelona como siempre ha hecho. El jugador azulgrana estampará su firma en un nuevo contrato y continuará dentro del grupo de capitanes por más años. Aunque todavía no es oficial, el vicepresidente económico del Barcelona, Eduard Romeu, aseguró en RAC1 que el club ya ha dado por cerrado ese capítulo y que el anuncio será cuestión de tiempo. Lo dijo así, la renovación la damos por cerrada. Indicó después de que el jugador se llevara pitos del respetable del Camp Nou en el partido frente al Bayern de Múnich. Le pregunté a un miembro de la junta la razón de los pitos. Sergi Roberto es uno de los nuestros y es un error hacer eso. Así continuó diciendo Eduard Romeu. Sergi Roberto se quedó sorprendido por el enfado de los aficionados que solo se puede entender por su nivel futbolístico o porque todavía no ha aceptado la rebaja salarial que vendrá incluida en esa renovación que está tardando más de lo esperado. Así las cosas, no hay prisas en Can Barça porque la relación con Sergi Roberto no se va a romper, sino todo lo contrario. Por tanto, renovación prácticamente cerrada por el Barcelona. Esperaremos el anuncio oficial. Vamos a hablar ahora del posible fichaje ya de cara al año que viene de Paul Pogba. Paul Pogba podría ser una de las grandes gangas que ofrezca el mercado de fichajes el próximo verano. El centrocampista termina contrato con el Manchester United en 2022 y parece dispuesto a dejar la Premier League. El francés lleva dando largas a su renovación desde hace un par de años y se comenta que ha decidido marcharse. Si esto se confirma, a partir del 1 de enero cualquier club podrá negociar con él su llegada gratis para el 1 de julio. Cabe recordar que hace unos días Matías Pogba, el hermano mayor del Internacional Blue, dejó abierta la puerta incluso a que siguiese en el United. Paul aún no ha decidido si quedarse o no el próximo verano. Es su decisión. Se siente muy bien en el Manchester ahora esta temporada. Entonces veamos. Veamos cuándo será el momento de decidir, comentó el francés, dejando claro que podría pasar cualquier cosa. Sin embargo, pese a estas palabras, todo apunta a que el galo ha decidido marcharse. Y en fichajes.net aseguran que el Barcelona va a estar muy atento a su situación. Según esta información, Joan Laporta tiene en mente el mediocampista y podría ser su galáctico de cara al próximo verano. El presidente culé, de hecho, ya se habría puesto en contacto con Mino Rayola, agente de Pogba, para transmitirle el interés. Esta operación podría ser un auténtico sorpresón del conjunto barcelonista si se termina dando. El francés llegaría al Cambrou con la carta de libertad y con todavía 29 años, en plena madurez deportiva. Sería un fichaje impresionante en lo deportivo y complementaría un mediocampo de lujo con Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri, Gabi o Riquipuch. Además, sería un golpe encima de la mesa que demostraría que el Barça ha vuelto. No obstante, pese a estos rumores, la realidad es que desde el Barcelona insisten en que, económicamente hablando, todavía hay que remar para salir del pozo en el que está ahora metido. Aunque Laporta ya ha dicho que en 2022 habrá dinero para fichar con cierta normalidad, no está claro que se pueda pagar el sueldo de una estrella como Pogba. Su sueldo en el United es de unos 15 millones de euros y es poco probable que acepte menos de 10 en su siguiente destino. Además, habría que tener en cuenta la prima de traspaso que con Rayola de por medio sería alta seguro. También hay que tener en cuenta las informaciones que colocan al Galo en el Real Madrid, que también parece que estará muy atento a su caso. Desde muchos medios ingleses, franceses y españoles se ha dicho que el deseo del futbolista es jugar en el Santiago Bernabéu y que en el cuadro blanco le harán una oferta. Habrá que ver si el Barça consigue hacer cambiar de opinión a Paul si es que de verdad quiere jugar en la capital española. Por tanto chicos, esta podría ser la sorpresa de Laporta el próximo año. Vamos a hablar ahora de Samuel Umtiti y es que ha sido baja en el entrenamiento de hoy. Umtiti no se ha ejercitado este viernes junto a sus compañeros en la ciudad esportiva de Saint-Jean-des-Pies. Según ha informado el club, el central francés no se entrena por malestar general. A la espera de ver cómo evoluciona su presencia ante el Granada teniendo en cuenta que el encuentro es el próximo lunes, no está aún descartada. En cualquier caso, Umtiti se une a las bajas de los lesionados Pedri, Alba, Brad White, Dembélé, Agüero y Ansu Fati, aunque este último está cada vez más cerca de reaparecer. Y si no entra en la convocatoria para el Granada, podría hacerlo el miércoles para viajar a Cádiz o el próximo domingo en la visita del Levante al Camp Nou. Por tanto, baja Umtiti en el entrenamiento. Vamos a hablar ahora chicos de las perlas que tiene el Barça para el futuro como esenciales y no quiere dejarlas escapar. El momento que vive el Barça es complicado en el comienzo de la temporada. Con cuatro partidos oficiales, las sensaciones que ha dejado el cuadro dirigido por Koeman no han sido las mejores. Queda la sensación de que todos los fantasmas que han perseguido a los culés en los últimos años se han reunido para condenar al barcelonismo. Si esta situación se extiende, habrá que entender este curso como uno de transición para el Barça. Una situación que no es la ideal, de lejos, pero que invita a ser realistas ante la adversidad. Es cierto que la plantilla blaurana es corta y que se quedó sin sus grandes estrellas al mismo tiempo que no se fichaban a los cracks que pedían los aficionados y que necesitaba el equipo, todo por cuestiones económicas y que es una situación que no se puede revertir y que tomará tiempo en solucionarse. Y es que a pesar del baño del Bayern de Múnich hay un motivo clarísimo para seguir manteniendo la esperanza de cara al futuro. Las joyas de la entidad azulgrana son probablemente el motivo con más peso para entender que después de la tormenta saldrá el sol en Can Barça. Los más jóvenes y debutantes recientes como Demir, Gabi, Nico y Valdé han dado la talla y demuestran que con tiempo, confianza y paciencia pueden convertirse en futbolistas importantes para el cuadro azulgrana, tienen calidad técnica y sobre todo ganas de pelear todos los balones y defender la elástica culé hasta el último segundo, un sentimiento que se ha perdido en los mayores. Los cuatro son probablemente de los jóvenes con mayor proyección y tres son Made in La Masía, un orgullo extra para el barcelonismo. Por tanto, motivos de optimismo para el futuro, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!